¿Cómo fue todo? ¿Todo bien? Hace dos años, Santos Nogales cumplió su sueño de abrir su restaurante en Phoenix, donde tiene más de 10 empleados. Me encanta que la manera en la que estamos contribuyendo para la ciudad y lo que viene siendo todo el estado y lo que es, es de que prácticamente estamos haciendo empleos. Un estudio de la Universidad Luterana de California y UCLA señala que en el 2022 el Producto Interno Bruto de los Latinos en Estados Unidos fue más de 3.6 billones de dólares. Si fuesen una nación, ocuparían el quinto puesto a nivel mundial por encima de India y pisándole los talones a Alemania. Los hispanos es la población de más rápido crecimiento en Estados Unidos, joven, intención de trabajar y que se está posicionando en industrias de crecimiento rápido. A pesar de representar apenas el 19% de la población en Estados Unidos, los latinos son responsables del 41% del crecimiento del Producto Interno Bruto Real desde 2019. También cabe destacar que entre 2010 y 2022, el PIB de los latinos en Estados Unidos creció un 4% frente al 1.7% de la economía estadounidense en su conjunto. Los hispanos están teniendo una actitud dominante económica y su siguiente paso va a ser un crecimiento donde va a llegar posiblemente arriba de Alemania para el 2027, como se reporta en otros lugares. En Arizona, por ejemplo, los latinos representaron casi el 70% del crecimiento laboral del Estado durante los años 2011 a 2021. Por eso, Santos espera que el aporte de los latinos a la economía estadounidense sea más valorado. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.